¿Cómo estás? Está hablando Diego Lamal aquí de Jeff T. Ambrosio, Grupo de Alto en Downing Town, Pennsylvania para presentarle el nuevo Fiat 500L de cuatro puertas, 34 millas por galón. Vengan pronto a dar una vuelta que es beneficial. El número aquí es 610-269-9500. Le puede hablar al departamento del internet para tener una forma para entrar pronto. Se están saliendo pronto.